Hola, hoy vamos a construir una plataforma rotativa para las aplicaciones de escáner 3D. ¿Qué es un escáner 3D? El escáner 3D es una aplicación para los teléfonos smartphones, que consiste en replicar, ella se ocupa de replicar un objeto y transformarlo en un file STL. Los que usan la mayoría de los software 3D y de las impresoras 3D, en el link aquí arriba van a ver uno que probé y les va a gustar mucho. En este video, ¿Cómo construir la plataforma rotativa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.